Por el pronto regreso de Subcero y por tarjetas de identificación para las fiestas con gases lagrimógenos y también, bueno, hay una cuestión estratégica que nos molesta que es la poca visibilidad que hay y algunas cuestiones referidas a la incomodidad de la ropa militante en la franja de gasa cuando uno se corta el dedo siempre llega a la franja de gasa con agua oxigenada entre otras cosas que interesante bueno vamos a lanzar una línea otoño-invierno y primavera-verano que viene con la propia